Te extraño más que nunca lo tendrá Descierto este recuerdo nada más que empecé Será otro día por fin sin ti Eres que con un bien te dio la muerte de ti Y haces falta de ti La gente pasa y pasa sin dejarme igual El ritmo de la vida parece que fue Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que cumplir Friendo en la espera de este edad El frío de mi cuerpo presenta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir Sufriendo en la espera de este edad El frío de mi cuerpo presenta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa sin dejarme igual La gente pasa y pasa sin dejarme igual Y no te hubiera todavía Si no te hubiera sido Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir No hay nada más difícil que vivir El frío de mi cuerpo apresina por ti y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, te harías a pedir No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera debe de llegar El frío de mi cuerpo apresina por ti y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, te harías a pedir Muchas gracias Gracias